Primero entenderemos dónde se encuentran ubicadas las abejas nativas sin aijón, esto para que quede claro la diferencia entre otros insectos parecidos. Vemos que las abejas son insectos, es decir que poseen tres pares de patas, dos pares de alas y un par de antenas. Pertenecen al orden de los seminócteros donde se encuentran las hormigas, avispas y las abejas. También podemos ver que pertenecen a la familia de los ápidos y a la subfamilia apine que se caracteriza por tener una cintura estrecha. Ahora dentro de la subfamilia apine existen distintas tribus, la tribu apini donde está la apis melífera o abeja del apicultor, la tribu eglucini donde están las abejas de las orquídeas o abejas metálicas que se caracterizan por ser abejas solitarias. La tribu bombini donde se ubican estas abejas extremadamente grandes llamadas abejorros, son abejas que polinizan las pasifloras que son las flores del maracuyá, una flor que necesita de este abejorro para ser polinizada efectivamente. Y la tribu meliponini que es la tribu que nos interesa estudiar a profundidad donde están las abejas nativas sin aijón. El nombre meliponicultura surge de la tribu meliponini. Ahora si nos vamos más abajo podemos ver género y especies. Aquí va a quedar claro por qué no se le puede llamar meliponas a todas las abejas nativas sin aijón. Por ejemplo tenemos un género llamado melipona donde se encuentran las abejas más grandes de la tribu meliponini, por ejemplo la melipona vechi. También tenemos un género llamado escactotrigona que son las abejas medianas, por ejemplo la escactotrigona mexicana o el son cuano chel en centroamérica, que su nombre científico es escactotrigona pectoralis. Se caracterizan por ser una abeja muy defensiva pero que la usaremos estratégicamente en nuestros meliponarios o como productora de miel. Aquí tenemos las más pequeñas que son las plebeias y las trigonas donde encontramos la tetragonisca angustula, nuestra abeja estrella con la que más trabajamos, pero todas ellas pertenecen a la tribu meliponinos, por eso es incorrecto llamar a las meliponas, porque meliponas es un género, todos son meliponinos, pero no todas son meliponas. Si vemos algunas imágenes de las abejas nos hacemos la siguiente pregunta, ¿son todas iguales? Y la respuesta es no. La apis melífera, con la que vamos a iniciar este ejemplo, construye sus panales de manera vertical, mientras que las abejas nativas sin aijón, en su gran mayoría, construyen sus panales de manera horizontal, como en forma de galletas o discos, por eso esa estructura se llama discos de crías. Ahora, el patrón de postura de la reina es el siguiente, la reina va poniendo acá, ¿cómo lo sé? Por la coloración oscura de los discos, que se indica que es cría madura. Entonces, las obreras le van construyendo los discos, terminan de hacer un disco de cría, le construyen otro, otro disco que está montado en estos pilares y van construyendo ascendentemente de esta forma. Vemos unas celdas que están abiertas, bueno, porque es ahí donde la reina llega y hace la postura. Las abejas obreras sellan y continúan construyendo otro disco nuevo. Este disco lo van a ampliar al punto que va a llegar a la orilla de este otro, y es así que se va formando el disco de cría. Ahora, no todas las abejas nativas sin aijón construyen discos de cría. Por ejemplo, la frieciomelita paupera tiene un patrón de postura totalmente diferente. Ella pone los huevos en forma de racimos de uva o a conglomerados. Entonces, ya vemos que hay tres patrones de posturas en abejas. Así es como hace postura una reina de abejas nativas sin aijón. En este caso, la escaciotriona mexicana, una especie que se encuentra desde México hasta Guatemala. En estas abejas, las obreras construyen una celda, la llenan de alimento larval, y una vez está llena de alimento larval, la reina coloca su huevo y las obreras proceden a sellar la celda y ahí pasa su tiempo de incubación hasta que ese huevito se convierte en una abeja. En el caso de las abejas del género meliponas, que son las abejas mayores, la postura sucede de la siguiente manera. La obrera pone un huevo que no es fecundo, es decir, que no va a nacer. Ese huevo sirve para que la reina se lo coma, la estimula a poner su huevo fértil. Este huevo sí va a nacer, las obreras proceden a sellar la celda y listo, solo queda esperar que nazca. ¿Cómo nace una reina en el género melipona o abejas mayores? En este género, las abejas no construyen celdas reales. Lo que sucede es que la abeja reina coloca huevos que tienen entre el 7 y 25% de probabilidad de ser futuras reinas. En este género, las abejas lo hacen de manera, digamos que automática, sin usar estimulantes como sería la sobrealimentación, a como sucede con las abejas de los demás géneros. Ahora, ¿cómo nace una reina de las abejas menores? Por ejemplo, las del género escactotribona o las del género trigona. Lo que sucede es que sí forman celda en la periferia de los discos, una celda de mayor tamaño, superior al resto de las demás. Luego, la reina coloca un huevo, el cual las obreras lo sobrealimentan, dando origen a una princesa. Es decir, la diferencia es que en las abejas mayores lo que determina la formación de una reina es un factor genético. En cambio, en las abejas menores lo que determina la formación de una reina es la sobrealimentación larval en una celda de mayor tamaño llamada celda real. En Centroamérica existen tres especies que son utilizadas con fines productivos, de miel y propóleo principalmente. Una es la melipona vechi, la tetragonisca angustula, conocida como variola, y la escactotribona pectoralis, conocida como son guanochelle. Estas son las que más se utilizan. Ahora, se recomienda iniciar en la meliponicultura con las abejas tetragonisca angustula, porque es una abeja sumamente sencilla de manejar en cajas tecnificadas, se adapta muy bien a diferentes pisos geográficos que van desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar. En cambio, las abejas del género melipona son muy delicadas a cambios ambientales, tienen una relación muy estrecha con la floración que las precede, es decir, la floración nativa. Antecambios que se le hagan a esta colmena pueden morir y la escactotribona pectoralis es una abeja de mucho potencial, pero es muy defensiva. A pesar de que ella no pica, lo que hace es morder y enredarse en el pelo, entonces a las personas no les gusta eso, sin embargo, es una productora de miel, además que se puede ocupar como protector ante los ataques de las abejas ladrones. ¿Cómo es el proceso de reproducción de la apis melífera versus la reproducción de las abejas nativas sin aijón? La reina, que está en una colmena, deja de poner. Al dejar de poner el abdomen, se vuelve pequeño, lo que le permite volar. Luego procede a irse con el 50% de la población a formar una nueva colonia. Y eso es lo que vemos en esta imagen. Aquí va la reina madre con la mitad de la población a formar una nueva colonia. En la colmena lo que queda es una celda real o una princesa no fecundada que sale al vuelo nucial, donde es fecundada por un zángano y reemplaza a la reina que se fue. En las abejas nativas sin aijón, la que se va es una princesa no fecundada, es decir, una princesa virgen. La reina madre nunca sale de la colmena. Una vez empieza la postura, porque tiene ensanchado el abdomen que no le permite volar nunca más. También cabe decir que en las abejas nativas sin aijón, la colonia nueva que se forma tiene comunicación con la colonia madre. El proceso es el siguiente. Las abejas exploradoras buscan un nuevo sitio que habitar, en troncos, en árboles, en paredes de cemento, etc. Cuando ya decidieron dónde hacer su nuevo hogar, empiezan a jalar reservas de polen, miel, cera y propóleo que tienen almacenadas en la colmena madre. Una vez está acondicionado el nuevo hogar, llega la reina virgen que es fecundada y ya jamás vuelve a salir de ahí, porque su abdomen se crece impidiéndole volar. Este proceso dura aproximadamente 60 días. Aquí podemos ver cómo es una colonia en su estado natural, dentro de un árbol. Encontramos la siguiente estructura o partes de una colmena. El involucro, que es lo que rodea los discos de crías y le da calor a la cría. Los panales de cría, son los huevos de las abejas, también se conocen como discos de cría. La piquera, que es la entrada de las abejas, algunas entradas son como tubos y las hacen de cera. Batumen, es una capa de propóleo endurecido que les ayuda a proteger y a sellar su colmena. También les brinda calor para mantener una correcta termoregulación dentro de la colmena. Polen y miel es el alimento de ellas, siempre lo colocan alrededor de los discos de cría. En la siguiente imagen podemos ver la diferencia entre los discos de crías nuevos y los discos de crías maduros. Se diferencian por coloración, amarillentos para los discos de crías maduros y oscuros para los discos de crías inmaduros. Vemos la miel y el polen. La miel cuando está inmadura tiene una burbuja de aire, debemos de esperar que se quite esa burbuja para cosecharla. Ahora, ¿cómo identificar una celda real? Las celdas reales están siempre a la periferia de los discos de cría. Puede ser una o pueden ser varias. Y recordemos que solo las abejas menores hacen celdas reales. ¿Cómo guardan la miel las abejas nativas? No en panales hexagonales como la apis melífera, sino en forma de vasijas. Ahora, la miel de las abejas nativas se caracteriza por su alta humedad. En la imagen de la derecha podemos ver cómo lucen los potes de miel maduros. No poseen burbuja de aire, así que ya se puede cosechar. La miel de las abejas nativas es más líquida porque tiene más humedad que la miel de la apis melífera. Y es por eso que esta miel tiene más propiedades antibacteriales, porque tiene más agua, lo que le permite tener más antibióticos disueltos en esa humedad. También hace posible que esta miel pueda cosecharse por gravedad como los vemos en la imagen. Para eso, lo que se hace es abrir los potes con un tenedor o un cuchillo y darle vuelta. Así, esa mielera va a escurrir fácilmente.